En las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, UPTM, funciona una base productiva agroecológica con el apoyo de la Fundación Ciara para la capacitación e innovación para apoyar la revolución agraria. Esta base agroecológica funciona como un espacio educativo, abierto a las comunidades organizadas merideñas que encuentran aquí una vitrina exitosa para la educación comunitaria. En esta oportunidad, los niños y niñas de la Escuela Alternativa de la Comunidad de Pueblo Nuevo conocieron la experiencia, útil para reproducirla en un pequeño conuco que gestiona dicha escuela. Con la intención de incentivar al estudiante a que haga sus prácticas acá mismo y de generar alimentos para dar un aporte a la soberanía alimentaria. La finalidad de traer los niños acá al conuco de la UPTM es para que ellos vean el trabajo que se realiza acá porque nuestro proyecto de aula está relacionado con la agroecología y estamos tratando de hacer un conuco escolar comunitario en nuestra comunidad, en Pueblo Nuevo. Tomamos un espacio, apenas estamos limpiando el espacio, adaptando el espacio para poder cultivar. Entonces traíamos a los niños acá para que venga el trabajo, cómo se... O sea, qué podemos tener a futuro allá en el barrio. La importancia acá es compartir los saberes. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros acá manejamos varios ciclos de cultivos que podemos... tenemos algunas técnicas agroecológicas que nos gusta siempre compartir como fundación y como parte de aprendizaje para incentivar a... por decir, la gente de las comunidades pequeñas por acá a que hagan su huerto tras patio. Uno de los principios de la escuela es que el aprendizaje sea significativo y pues traer a los niños acá que estén en contacto con la tierra, con las plantas, con la siembra pues es muy significativo para ellos, ¿verdad? Y su aprendizaje se hace más fácil, se hace más placentero, se hace más consciente, ¿verdad? Primero conocimos todo. Después sembramos una cebollita, una bolacha y aprendí mucho sobre las semillas, el cimentón, el tomate, el cebollín. A mí me gustan las cebollas y el cebollas. A mí me gustan los mambos. 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 A mí me gustan los mambos.